Levanta tus manos Sobre alas Que no ves Ven y cuéntale Que el amor Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas De calor Sobre alas De calor Sobre alas Sobre alas De calor Sobre alas Que yo por él me muero Por él me desespero Sobre alas De calor Sobre alas Sobre alas De calor Sobre alas De calor Sobre alas Por él me desespero Sobre alas Sobre alas De calor Sobre alas Por él me desespero Quiero llamar tu atención, quiero llamar tu atención Y que me mires con pasión Y de correr hasta tus brazos y rebotearle tu regazo Decíbelo y cantos, no me amas, no me amas No me amas, no me amas, no me amas Me di cuenta de que te hago, que tu fuere, con eso Corrente en el desespero, sobre alas, te va a lograr, sobre alas, te va a lograr, sobre alas, te va a lograr, sobre alas, te va a lograr. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!